hola gente como están estamos en un nuevo vídeo para mi canal en este vídeo nos encontramos aquí de nuevo en el evento de sedal esta vez en el quinto día porque vamos a conseguir otro cabello u gc totalmente gratis para tu avatar de roblox así que bueno antes de comenzar con este vídeo te invito a que te suscribas al canal que es muy importante y me ayudas muchísimo también deja tu like y un comentario que te pareció este videito también activa la campanita recuerden activar la campanita si no se pierden de ninguno de mis vídeos y así vamos a comenzar bueno una vez que entramos al juego que se lo deja en la descripción de este vídeo vamos a ir a obtener el quinto cabello que creo que es el último si no me equivoco diario que está para poder obtener anteriormente habíamos conseguido cuatro ahora vamos por el quinto y este cabello al parecer creo que es de chico o no es de chica también o sea se puede utilizar para chicos porque la mayoría de los cabellos obviamente eran para para chicas y bueno mayormente ustedes me hayan dicho que no salían cabellos para varones y todo eso para chicos así que bueno ahora sí creo que vamos a obtener uno que lo pueden utilizar los chicos también así que ahora sí vamos a comenzar una vez que entramos vamos a la parte del mapa y como pueden ver acá tenemos el u gc que está disponible así que tenemos que ir por aquel lado para poder obtenerlo vamos por aquí seguimos el caminito de la flecha o si no sigan el mapa es fácil de llegar y vamos a hasta este lado donde dice espejando las nubes o despejando las nubes sería no despejando que ahí se cortó la letra bueno entramos por aquí y vamos a jugar el minijuego que es lo que hay que hacer bueno hay que agarrar unas como o sea no tienen que agarrarte las nubes y no tienen que agarrar un tipo de cosas que hay en el juego no sé si son baterías o cosas así no sé ahora vamos a ir bien y hay que agarrar de eso sin que te toquen las nubes porque si no perdés obviamente o sea te va matando digamos así que tenemos que tener mucho cuidado al obtener las cosas de para poder completar la misión así que ahora sí vamos a esperar a que empiece esperamos un ratito bueno acá está mire prepara para cometer la negatividad con tu secadora hay recuerda que la carga puede se agotarse para evitar la recoleta batería claro exactamente hay que recolectar baterías así que bueno ya empezamos y tenemos que venir por todo este lado como pueden ver ahí hay una batería así que tenemos que agarrarla creo ahí está ahí la agarré ustedes no tienen que tocar la nube esa porque si no los mata ahí está bueno ustedes mantienen apretado el clic para poder obtener las baterías como pueden ver ahí llevo 93 por ciento a cuidado no tienen que atacar las nubes cuidado con eso acá hay otra otra verde vamos a agarrarla ahí está como pueden ver ahí me aumentó la barrita así que tengan mucho cuidado ahí está creo que tiene que llenarse la barrita si no me equivoco cuidado 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 merced creo que las nubes esas te bajan obviamente el porcentaje de la batería y ustedes tienen que tratar de esquivarlos así no les va restando digamos así que ahí vamos de vuelta listo creo que ahí termine no si listo emblema conseguido es súper fácil súper rápido así que ya hemos obtenido lo que viene siendo el premio u gc que es el cabello nuevo de este quinto día así que ahora sí vamos a salir y vamos a ir a ver más detalladamente este nuevo cabello que hemos obtenido bueno como pueden ver aquí está el nuevo cabello como pueden ver es así de pelo corto se ve es como bastante que los que se usaban de antes y no me recuerdo bien usaban antes los cabellos así que se llama yo lo que yo opino pero bueno ahora sí vamos a ir a ver a nuestro inventario para poder utilizarlo bueno gente como pueden ver acá tenemos el nuevo cabello obtenido de este evento de sedal y como pueden ver se llama afro y así es el cabello a ver esperen ahí está como pueden ver desde el cabello corto como les mencioné lo pueden utilizar los chicos también y de color negro así bueno así es así que bueno espero que les haya gustado y servido obviamente vayan a obtenerlo antes de que acabe el evento vayan a obtener todos los cabellos igual en mi canal hay una lista de reproducción de cómo obtener todos los cabellos por si no los han obtenido vayan a verlo que se lo deja por acá arriba en una tarjetita o en el link de la descripción la lista de reproducción de este evento así que ahora sí gracias por ver el vídeo suscríbete para más aquí a la campanita y ahora sí gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima chau chau